la primera vez que lo vi fue en un evento de youtube donde él estaba haciendo como el host en la alfombra roja y yo yo lo conocía por su fama de alburero de pelado y así que era como un personaje así entonces cuando me lo encuentro en la alfombra roja y me dice y eso fui a arriba ya la segunda vez que lo vi donde ya me dijo vamos a hacer el vídeo juntos es muy cargado porque te invita o sea te recoge alex montiel no te recoge el escorpión dorado yo cuando lo vi alex es una persona súper decente súper buen pedo cero alburero súper respetuoso entonces me dijo qué tal sofía cómo estás oye muchas gracias por haber estado aquí este va a ser súper rápido nos vamos a subir al coche y yo ok perfecto se pone la máscara y ahora tienes que yo wow qué pedo con la bipolaridad de este jueza no la vi venir no me dijo un dos tres nada nada entonces yo sí fue como 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 que me tuve que adaptar rápido y es muy cagado de repente ver eso porque porque te tienes que adaptar es como aunque ya empezó la entrevista y como yo no lo conocía tanto era todo improvisado y ver que sofía salía con el escorpión porque cada que invita a alguien famoso o no famoso lo que sea tiene una ventaja enorme que es que tiene una máscara y es un personaje entonces tiene todo el derecho de decir lo que sea de alburear de pendejear de y a la gente en la calle y les vale más y a la gente le encanta que lo molesten la persona que va con él no tiene eso si no es un personaje o sea yo iba de yo es muy raro porque y más como mujer que yo odio que me alburen y odio que me digan grosería de si yo decía cómo voy a hacer yo con él o sea cómo va a funcionar esta dinámica porque yo me lo va a querer putear todo el tiempo y él me va a crear un tiempo esto puede salir muy mal y al final me divertí muchísimo con él porque no dejé de ser yo él no dejó de ser él y fue una muy buena dinámica porque yo soy muy yo buleo mucho en el escenario yo buleo mucho a la gente y él también pero yo no albureo pero él sí entonces fue como nos adaptamos súper bien súper rápido y ya que se quitó la máscara otra vez como sofía muchas gracias y yo estuvo muy cagado la verdad es que estuvo muy bien y luego la reacción de la gente es muy chistosa cuando empiezan a comentar en el vídeo pues la gente nunca va a criticar al escorpión porque ya saben lo que están viendo es el escorpión pero cada persona que se sienta con él es como este me cayó mal este me cayó bien este es mamón este no es mamón pero nunca por ejemplo mis chistes no tom no los entendía porque tal vez no me conocen como comediante tal vez no me conocen como que no saben que soy sarcástica no saben que tengo humor negro pero del escorpión ya conocen todo entonces si hay gente que no me conocía de repente me vio y yo dije algo que era broma con humor negro y alguien lo tomó en serio entonces como esta vieja me cago es muy mamona entonces es bien difícil estar a la merced de la subjetividad del vídeo o sea porque todo uno lo va a ver a través de sus ojos y no y al escorpión no lo critican ya la persona que está ahí sí pero yo creo que es una gran dinámica para las personas que están ahí número uno porque es muy mediático o sea es muy es muy viral entonces te conocen como en otro contexto y dos también ves mucho o sea el escorpión representa el psique del pueblo soy súper intelectual representa como una parte de la población que que si es así y no empezar es una clase está porque la gente se bajan de huevos no no o sea pero es real si te encuentras gente alureando y si tengo ese güey representa lo que yo creo que todos los güeyes quieren ser todo el tiempo como todos pelados todos albureros pero evidentemente no pueden y por eso es tan tan chingón y tan famoso o sea eso es un personaje que creo que siempre va a divertir por eso yo creo que el escorpión y el que hayas se ha hecho tan famosos es el ejemplo de que si te relajas y entiendes que es comedia entonces todo mundo se divierte y el hecho de que tenga una máscara lo hace mucho más fácil porque entonces estás aceptando al personaje y no a la persona porque si yo salgo y hago lo mismo me madrean porque es como porque esta vieja me está diciendo esto porque este güey me está diciendo todo no debe y estamos viviendo ahorita en un mundo tan difícil de hacer comedia y tan difícil de ya expresar cualquier cosa porque todo mundo se enoja y todo mundo tiene una opinión y todo mundo está está tan tenso y ahora tenemos ahora resulta que todos tenemos una vara moral enorme y ahora resulta que ya nadie puede decir nada porque no es homofóbico eso es clasista eso es sexista eso no sé qué entonces y lo vivió vi también mucho que lo vivió carla sousa cuando cuando fue lo del escorpión porque fue como ay pero por qué para eso si te prestas cosas así cuántos dejaste así a mí también me han dejado y conmigo también y por qué para eso si te prestas la diferencia enorme es que uno es consensuado y el otro no o sea yo quise ir con el escorpión yo sabía lo que me estaba metiendo y dije va le entro y las otras cosas que son de movimientos de acoso sexual y demás es como a ver yo no le di permiso a este güey de hacer absolutamente nada yo sí le di permiso de hacer todo lo que estaba haciendo entonces es muy diferente decir sí a decir a decir que no la gente yo creo que también critica mucho a la gente por las decisiones que toma y el escorpión le vale tanto madres que la gente es como te aceptamos así porque porque eres de esos güeyes que le valen madres ahí y te iba me relajo y acepto tu comedia y me quiero reír que es lo único que necesita la comedia que la gente diga ok no voy a juzgar esto me voy a reír ya te estacionas para allá ahí métete 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 qué horror de verdad de verdad que es insoportable gracias y tú eres estacionarme no sé yo pensé que no me gustaba el escorpión la verdad yo veía yo la fama que tenía y luego veía algunos vídeos y decía puta que hueva porque a mí es justo la comida que no me gusta de puras groserías puros al buros dije no me gusta huey me caga eso es justo la comedia de la que yo siempre me he separado y la razón por la que dije que sí al escorpión fue dije estaría bueno la mezcla y ver cómo ve si funciona o no funciona el que uno haga eso y la otra persona no y funcionó perfecto entonces lo que no se ve de ese tipo de comedia también es que de cualquiera de las dos es que tienes que tener mucha preparación y mucha no inteligencia porque no quiero decir que somos inteligentes así nomás pero si necesitas por lo menos algo de intelecto detrás de todo eso no es alburear por alburear y no es hablar por hablar tiene una preparación muy grande atrás yo me siento mal que estés dos traen máscara y yo no entonces traje una chingada ahora resulta que también es enmascarada sí o sea sólo porque está de moda en este coche a ver a ver que con que nos vas a sorprender sofía un niño de jesús de la santísima trinidad a ver la improvisación es mucho más difícil que que preparar un show por ejemplo o sea lo que hace el improvisar tanto y que no sea cansado es muy difícil entonces uno es nato y otro es tuvo que haber leído mucho tuvo que haberse preparado mucho tuvo que haber observado mucho porque la comedia también eso es de observación entonces si tú observas a un pueblo y dices este pueblo en su inconsciente o un poquito menos escondido tiene este tipo de comportamiento lo voy a explotar lo voy a hacer chistoso lo voy a llevar a un nivel tan absurdo que entonces se va a volver cómico y entonces la gente lo acepta o sea el al final la frase de it's funny because it's true es real o sea la gente se ríe porque es sí güey y también el decir lo que nadie se atreve es muy chistoso también entonces álex número uno se tuvo que atrever a decir lo que nadie quería decir número dos tuvo que tener la grandiosa idea de hacerlo atrás atrás de una máscara que es mucho más fácil que hacerlo con tu propia imagen porque te van a juzgar menos porque te van a aceptar más sostiene todo un pensamiento detrás oye sofía cuánto tiempo tienes haciéndolo de moda este 8 bueno pero de comediante llevo 87 años el siguiente año hasta ahorita pues mira que te hicimos en primer lugar que te hicimos para merecer el escorpión es el alter ego de álex que él nunca va a ser en la vida real entonces lo cual está perfecto porque cagarías en la cárcel es muy cagado ver el alter ego de la de las personas y no todo no tiene ni la facilidad ni los medios ni los huevos de hacerlo lo cual es es increíble o sea siempre es muy interesante conocer como la esa dualidad de las personas y álex es todo lo contrario el escorpión bueno tiene que tener algo de escorpión a huevo si es bipolar alex es de por la chance ayúdenlo o sea consigan un tipo no sé pastillas qué pedo con el pinche estando yo lo he dicho 14 mil 500 veces los estando pelos en general seguramente debe haber algunas excepciones en otro país son una bola de pinche soberbios de mierda que si no se ríen de sus chistes el pendejo eres tú y no ellos que no lo cuentan bien o sea vamos a suponer que alguien estaba en coma no y se despierta te pregunta quiénes son famosos ahorita y yo le tengo que decir hijo de güey pues mira hay un güey que se pone una máscara y como se pone la más que es una máscara dorada y cuando se la pone puede insultar a quien se le dé la gana se pone la máscara y insulta pisa la calidad del casco que tiene a ver puede pasar por la calle y te avienta algo y no importa porque trae la máscara el momento que se la quita es una persona decente no puede insultar a nadie porque estaría como súper mal visto y de eso vive o sea vive de ponerse una máscara insultar gente y se la quita y ya es pobre y la persona estaría en coma otra vez y ya saben que desconectenme pues no es así así lo explicaría la sexualidad está presente o sea porque tú quieres castrarnos o sea como estamos hablando de comedia en un segundo y el siguiente uno como si me masturbo pensando en yo no diría que como porque haces esa palabra sabía que no debería imitar gente corriente a mi carro no pinches mames estamos todos locos no básicamente o sea es como superman se quita los lentes superhéroes se ponen los lentes no es nadie eso es muy extraño ya así poniéndonos súper filosóficos al final todos todos tenemos diferentes máscaras en todos los contextos sociales en los que estamos no eres la misma persona en el antropedo bailando reggaetón que cenando con tus papás a menos que tu papá sea pitbull o algo así y con el escorpión yo creo que pasa igual o sea es algo es algo muy humano y muy es algo muy básico de de que o sea por ejemplo yo fui clown antes de ser comediante yo hacía clown tipo chaplin no tipo fiesta infantil y dicen que la nariz es la máscara más chiquita entonces yo me ponía la nariz y todo me trataba increíble me quitaba la nariz y ya nadie hablaba conmigo y yo claro claro porque está increíble que podamos tener eso como seres humanos que en el momento que te pongas una máscara te tratan diferente en el momento que te la quitas te tratan de otra forma está muy divertido vas a hacer parte de un show así como el circo de albertano nada más vas a salir el circo de sofia niña yo creo que es súper interesante ya me voy a poner súper intelectual pero yo creo que es súper interesante hoy en día ver el fenómeno fenómeno social y antropológico que es que sobre todo y que digo que está bien difícil hacer contenido sin molestar a todo mundo en el momento que él sube ese contenido a youtube y es un contenido que es vulgar y demás pero que todas las personas que están involucradas en el contenido quieren estar ahí que es toda la diferencia hace toda la diferencia es socialmente muy interesante ver cómo reacciona la gente a eso es como porque se están prestando a esto porque todos nos queremos divertir porque todos queremos en algún momento decir decir todas esas cosas sin que todo no se te eche encima porque es muy cargado llevar al límite a tu al que invitaste toda proporción guardada lo puedes comparar mucho con sasha varón cohen por ejemplo que es un comediante pero es un güey que creó muchos personajes que son súper cerdos o albureros o que retan políticamente o que hace cosas muy políticamente incorrectas todo el pensamiento que tiene detrás de él y él como persona obviamente no lo conozco pero parece también ser que son personas muy intelectuales muy decentes muy tranquilas sanada que ver con el personaje que es entonces creo que alex o sea el escorpión es el alter ego de alex que él nunca va a ser en la vida real y lo más importante de todo es la gente decide qué ver o sea nadie se lo está poniendo a ver a huevo nadie entonces no puedes ver un vídeo del escorpión y criticarlo porque es como pues no lo veas pendejos si no te gusta no lo veas y así con todo entonces es muy lógico de repente decir es que el escorpión dorado es muy vulgar y no debería existir no 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 el escorpión dorado es muy vulgar y existe porque la gente le gusta verlo y a quien no le guste verlo pues que no lo ve pero todo debe existir no más tú decides qué ves y qué no ves que creo que es lo más importante ahorita que todo no quiere cambiar todo el contenido para que no exista porque está mal o hacer el contenido como ellos dicen que debe ser y es como todos tenemos el libre albedrío albedrío al verde de hacer de ver lo que quieres ver que es lo más importante de del escorpión yo creo y está chingón que exista ya relájense porque este edificio va a bajar como en 5 minutos en 5 minutos en 5 minutos en 5 minutos sí y no se desplazan realmente ¿estás raro o no? sí, tienes que raro de la país ahora mismo y ya Serve con only j' spun 6 6 8 8